¡Gracias! 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 y no 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 La cara de los próximos años huyosa No permite la tierra en cosa más Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Gracias por ver el video